Con los colores azul y blanco venceréis Azul y blanco venceréis Con los colores azul y blanco venceréis Porque esos son los de la SD Aupa Compostela, Aupa Compostela, Aupa Compostela a vencer Si os luchas con bravura no vece gallarte Y a Santiago y a Sierra España volverá Aupa Compostela, Aupa Compostela, Aupa Compostela a vencer Si os luchas con bravura no vece gallardía A Santiago y a Sierra España volverá En nuestro emblema una cruz roja inmortal Una cruz roja inmortal, una cruz roja inmortal En nuestro emblema una cruz roja inmortal En el escudo de nuestra ciudad Aupa Compostela, Aupa Compostela, Aupa Compostela a vencer Si os luchas con bravura no vece gallarte Y a Santiago y a Sierra España volverá A Aupa Compostela, Aupa Compostela, Aupa Compostela a vencer Si os luchas con bravura no vece gallarte Y a Santiago y a Sierra España volverá